¿Qué problema hablar de cuando te llega la factura de la ANDE pero no coincide con el monto que venías pagando ni tampoco la cantidad que consumiste? Muchísimas sorpresas de esta, la gente se lleva entre los meses de noviembre, diciembre, enero y parte de febrero. Supuestamente se da un consumo masivo en la energía eléctrica, sin embargo a veces ya la sobrefacturación es tal que asusta, ya es demasiado, ya pareciera una estafa inclusive. Totalmente, es el caso que viene a denunciar Blanca Zamudio, una televidente que se comunica con nosotros y nos va a comentar qué fue lo que ocurrió. Blanca, buenos días. Sí, buenos días, disculpame la molestia, pero... No, no es molestia doña Blanca. No, no es molestia doña Blanca. Yo vivo en Villeta, son masientes dos, asentamiento vivo, en asentamiento vivo. ¿Debe ver qué preferencia la de factura, la de instalación? No, no puede ser después que estoy pagando 10 mil y después 15 mil y después 30 y después 40 mil ochocientos pagué el 19 de diciembre. Bueno, pagué 40 mil ochocientos y ahora me vino 496 mil, casi 500 mil, me asusta. Yo estoy ganando un millón doscientos, ahora estoy con la casa de mi patrón, en mi patrón le vino a él 300 mil, nomás la luz y a mí me vino 500 mil. Sí, dejaste joder. Doña Blanca, ¿vos tenés tarifa social o cómo viene tu línea? Tarifa social tenemos, es Villeta, ¿cómo te voy a decir? Asentamiento médico. Cuando uno tiene asentamiento, asentamiento es tarifa social y encima me dijo, ¿usted tiene tarifa social? No se puede contar. Me dijo la vez pasada, me vino uno cuánto y me fui a reclamar, ya 40 mil ya era para nosotros. doña blanca vamos por parte de tener la tarifa social pero tampoco un tiempo esta parte compraste más electrodomésticos como para que aumente el consumo ya que voy a comprar si no cobró ni aguinaldo ni nada voy a comprar a mi mamá para hacer para no estamos yo toda la mañana salimos las seis de la mañana en que trabajo en la moto perdido pasamos para ganar un testito para darnos de comer yo tengo una criatura con epilepsia pongo medicamento cuatro medicamento estoy externa me fui con mi hija seguí tratamiento en buenos aires nunca me cobró la luz vino cuando se subió macri dice que tiene que cortar toda la luz y vino el andes dice donde hay menor no se corta la luz doña blanca no se corta la luz y acá en mi país donde estoy donde vengo a recuperar mi hija la salud en mi hijo donde digo que voy a estar bien en mi casa es mi desesperada ahora doña blanca usted ya hizo el reclamo a la ande ya llamó a la ande desde ayer estoy llamando me están chuleando todo me pasa aquí allá y yo no tengo tiempo de cuido una vuelta tiene el nombre de la persona que le estuvo atendiendo tener el nombre de la representante de la ande que estuvo en contacto me pasó un número para mandar mi número de mí y pase ahí y no me no me atiende de acá yo tengo poquito el mensaje para reiterar entonces doña blanca una consulta además de usted ahí en el asentamiento un sol naciente y otros vecinos están denunciando la sobrefacturación o solo en la abuelita y el abuelito que vive solito ellos ellos solito vive ellos también ayer a la parecita dentro de mi casa y me dijo ya reclamar me dijo ahí en guarambaré no queríamos hablar con el administrador y no no hizo pasar dice y venimos otra vez de vuelta y encima ese ya casi no camina la abuela más ya o más ya o quiero que ven a ver nomás que después ella está en manzana y el otro el problema de muchas veces este tenés que pagar primero para después reclamar y después supuestamente si te devuelven o te adjuntan a la siguiente factura no recuerdo como el mecanismo pero para ganar las latimosamente han de dos solucionado en el problema el 10 y no es el 20 y todavía no sé qué hacer yo me voy a ir allá en la ande con mi familia ya reclamar y quiero que vea o que venga a sacar su habitación del lujo en el acusado en el piso de las que me vuelven a mojantamos hay medicamentos mi hija está tomando medicamentos nunca me está y me ayuda y me dio un terreno barato me va a cobrar doble porque me dio un terreno del estado yo estoy en un terreno del estado estoy feliz y contenta pero que abusa que te saques de más de lo que vosotros a ver más oye te vino la desconexión doña blanca no nada que ve yo estoy al día al día de los llanos al día 19 diciendo acá estoy pagando 40 mil 800 viento que estoy al día acá tengo el recibo que estamos viendo estamos viendo el recibo no enviaste la fotografía la diferencia es tremenda es abismal es incluso ridícula estar hablando de esta cantidad de monto que nada que ver hay criatura que está muriendo por falta de este amor por falta de todo y no nadie que es lo que es como bien los pobres de matos no sé totalmente doña blanca le agradecemos por por comunicarse con nosotros vamos a insistir con la anda esperemos que haya una respuesta como corresponde en su caso y los de otros que tienen sobre facturación muchas gracias a ustedes discúlpame pero claro muchísimas gracias muchas fuerzas blanca muy amable bueno esto es una situación que que pasa y que tenemos muchísimos casos de denuncias de sobre facturación gente que no tienen los recursos y que no 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 consume eso porque primero no tiene aire no tiene una cantidad de tela impresionante por favor o sea y decía yo no estoy en casa yo estoy prácticamente en la casa de mi padre de mis patrones pasé la fiesta de fin de año en la de mamá para evitar el consumo de energía eléctrica y ahora se encuentra con la tremenda sorpresa lindo regalo de reyes el de la andes muchos muchos encontraron esto en sus pesebres totalmente la factura que llegan estos días y que está un poco cargadita entre comillas totalmente si tienen denuncias similares pueden escribirnos al whatsapp 0985 625 0 0 0 0